En Mundo Curioso tenemos la misión de traerte los datos más interesantes y curiosos del universo para que aprendas y te diviertas con nosotros. Mundo Curioso El semen contiene la misma cantidad de vitamina C que una naranja. Ja, ja, ja. ¿Escuchaste? Mundo Curioso Cortar las puntas del cabello no hace que crezca más rápido. El cabello crece un centímetro por mes independientemente de que lo cortes o no. Mundo Curioso Se necesitan 200 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola. Dios mío Mundo Curioso Si haces deporte con música, tu resistencia aumenta un 15% más que si lo haces en silencio. Mundo Curioso Es verdad, los ratones bloquean el ruido de sus vasos para que puedan escuchar otros sonidos mejor. Inteligentes los muchachitos estos. Mundo Curioso Un estudio encontró que los hombres experimentan mayor dolor emocional tras una ruptura amorosa que las mujeres. Ay, lo dijo. Mundo Curioso El sexo literalmente puede hacer a las mujeres más bonitas. Los niveles de estrógeno en el cuerpo se duplican, lo que hace que el cabello sea más brillante y la piel más suave. Entonces, mujeres, ¿no hay que ir al cirujano? ¡Fuego! Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.